Clyde te presenta una promo en la que puedes ganar uno de los tres viajes a México con tu pareja y tirarte de un trampolín a la pileta de un hotel. Que también podría ser una pileta de ropa. Porque puedes ganar uno de los 10 premios de 10 mil pesos para renovar tu guardarropas. O una pileta de muebles, ganando uno de los dos premios de 50 mil pesos para redecorar toda tu casa. Entra a Clyde.com.ar, ingresa el código de tu pack y empirate si ganaste. Clyde, verdadero sabor que renueva tus días.